Hola, mi nombre es Miguel Sánchez, tengo 18 años y juego de lateral derecho. ...frente a Héroes de Sassi en la jornada anterior. Los lobos que les quitaron la victoria lograron empatar Héroes de Sassi. Ese marcador... Número 54, Ángel Siba Manuel. El número 58, Gael Serrano. El número 59, Alejandro Noé Ramírez. Con el número 61 está Zahid Armando López. No logró pasar ese balón. ¡Híjole, qué buena barrida!